Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal GAMMER SOTO X En este video tutorial les explicaré como reparar la mainboard, la tarjeta principal de un equipo en este caso un servidor de la referencia HP ML350 Como pueden apreciar es una tarjeta bastante grande y es un equipo que está presentando un problema cuando está trabajando se reinicia o en algunos casos se bloquea algo incómodo o algo muy malo para este clase de equipo en este caso que es un servidor y pues de él depende otros equipos u otros usuarios En el tutorial de hoy les explicaré como resolver esta falla para poder lograr salvar esta tarjeta principal o mainboard Entonces, el problema de este equipo ya revisado, revisando la tarjeta podemos encontrar unos condensadores electrolíticos que están generando dicho problema En este caso tiene varios condensadores electrolíticos los cuales vamos a reemplazar o vamos a cambiar por unos nuevos Para este procedimiento vamos a necesitar unas herramientas muy básicas que es una pinza el cortafrío soldadura en lo posible de un milímetro este limpiador electrónico, este cepillo en este caso también vamos a utilizar el multímetro una herramienta muy importante en caso que tengamos que hacer de pronto una medición Aquí vamos a utilizar nuestro cautín en este caso yo les recomiendo un cautín de 30 a 40 vatios para poder sacar o retirar este tipo de condensadores Si cuentan con una estación de calor o una estación de soldadura también lo pueden hacer trabaja muy bien o sea, pueden utilizar muy bien esa herramienta que funciona perfectamente Bueno, antes de empezar a hacer este procedimiento es importante tener en cuenta que si son unas personas que se cargan de electricidad estática pues lo posible es descargarse en este caso yo ya me he descargado de la electricidad estática para entrar a trabajar en este equipo por eso en algunos casos ustedes aprecian que yo no utilizo la manilla ni guantes antiestáticos y que se me hace un poco más como para trabajar Bueno, lo segundo que vamos a hacer es retirar la batería de la BIOS en este caso vamos a ubicar la batería de la BIOS y la vamos a retirar eso con el fin de evitar que se encuentre en este caso algún voltaje quede en la tarjeta mientras la estamos manipulando por el voltaje que tiene la batería de la BIOS Bueno, en este caso como vamos a cambiar los condensadores electrolíticos pues ya tenemos aquí los condensadores en este caso yo tengo los condensadores nuevos lo que voy a hacer entonces primero es empezar a retirarlos entonces para eso vamos a voltear la tarjeta ya los tengo ubicados en este caso tengo varios vamos a empezar desde este lado a empezar a retirarlos ¿Cómo nos podemos ayudar? en este caso pues yo le tengo una espuma a esta parte de acá para de pronto no manipular más la tarjeta o de pronto habría algún componente cuando la estamos colocando hacia abajo ya que esta placa es un poco pesada y bastante grande entonces vamos a colocarla aquí aquí y vamos a empezar a retirar los condensadores para eso nos vamos a ayudar de esta pinza con la cual vamos a agarrar el condensador para retirarlo en este caso vamos a agregar un poco de soldadura no hay ningún problema podemos hacer lo siguiente de agregar un poco de soldadura y comenzar a retirar el condensador entonces vamos a agregar primero soldadura en el condensador electrolítico o capacitor y vamos a con la pinza vamos a empezar a jalarlo en otros video tutoriales les he explicado cómo hacer este procedimiento para el caso de este servidor pues hay que tener un poco más de cuidado entonces vamos a empezar a calentarlo y aquí ya lo tenemos afuera aquí lo tenemos acá afuera lo vamos a ubicar en esta parte vamos a retirar otro en ese caso estos dos que se encuentran aquí que tienen una pequeña protuberancia es un indicador de que están para que se han estallado o que están defectuosos entonces vamos a hacer lo mismo para el caso de este método la ventaja de este método es que no tenemos que utilizar en cierta forma una herramienta que sirve para soldar que normalmente pues lo que se hace lo común o lo normal sería retirar el condensador y dejar los puntos libres es decir para poder incorporar el nuevo condensador electrolítico en ese caso lo que estamos haciendo es solo retirarlo y no estamos extrayendo la soldadura tan solo lo estamos calentando y lo estamos retirando perfecto aquí ya lo tenemos afuera y así mismo vamos a hacer uno por uno de los condensadores vamos a retirarlos hasta terminar de retirarlos los que están defectuosos entonces vamos a hacer el mismo procedimiento perfecto perfecto entonces yo voy a acabar de terminar de retirar los otros porque son bastantes no quiero alargar este video entonces ya cuando esté finalizando les muestro el último y comienzo a instalar los nuevos bueno amigos ya aquí prácticamente ya voy a acabar de terminar de retirar los condensadores electrolíticos que están malos pero algo de pronto que les odié que fue la referencia de los condensadores electrolíticos que estoy cambiando o los que están malos en ese caso son condensadores electrolíticos de 16 a 470 micras 16 voltios a 470 micras en este caso este equipo tenía 10 malos de esta referencia de 16 a 470 hay que tener pues hay que tener presente más que todo la polaridad para así mismo volverlos a ubicar para el caso de esta mindboard normalmente pues el negativo tiene una franja una línea blanca y aquí trae una franja una línea dorada entonces esa sería la posición al volverlos a colocar en los nuevos entonces hay que tener en cuenta esa parte ahora lo que voy a acabar de hacer es de retirar solamente uno que me queda de la referencia de 16 voltios a 470 puesto que aquí encontramos uno de 16 a 1000 micras entonces voy a terminar de retirarlo para reemplazar entonces o colocar los nuevos en este caso voy a hacer el mismo procedimiento que estaba haciendo para retirarlo vamos a agregar soldadura vamos a ayudarnos con la pinza en este caso para coger el condensador porque con el mismo calor del cautín pues se calienta y pues es maluco para trabajar así bueno entonces vamos a retirar este que fue de los 10 de 16 a 470 y vamos a retirar el último en este caso solamente uno que tenía 16 a 1000 micras entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de retirarlo con el cautín entonces vamos a agregarle soldadura aquí lo podemos coger no hay ningún problema este no se calienta mucho en caso que se caliente mucho el condensador esté muy caliente para retirarlo pues podemos utilizar la pinza entonces lo que esperamos que caliente un poco los pines y lo que empezamos a hacer es irlo retirando poco a poco aquí ya salió aunque aquí no salió con solo un pin pues puede suceder ya que estos condensadores están para están defectuosos y pues no tienen buena adherencia en ese caso pues vamos a retirar esta parte que se nos quedó aquí vamos a utilizar la pinza y vamos a agregar en ese caso pues calor vamos a aplicar calor y esperamos un poco aplicar un poco de calor lo importante no utilizar un coating que tenga mucho batiaje es que no van a sufrir las pistas es decir que no se van a calentar mucho y no las de pronto en ese caso no las vamos a dañar entonces es la ventaja de utilizar un coating que no sea de bastante batiaje o que tenga una punta en buen estado bueno aquí ya hemos retirado los condensadores electrolíticos ahora lo que vamos a hacer es instalarlos nuevamente o sea los nuevos en ese caso yo tengo varios aquí la misma cantidad de los que retire pero algo importante que tener en cuenta es que normalmente los condensadores electrolíticos vienen con estas patas o pines bastante largos para el caso de este procedimiento que estoy haciendo para cambiarlos hay que tener en cuenta que en ese caso pues sería muy dificultoso tendría mucha dificultad poder instalarlos en esta forma es decir en este largo entonces lo que vamos a hacer es cortarlos de una vez es decir los vamos a cortar aquí en ese caso vamos a calcular una distancia en ese caso que esté que nos alcance a pasar al otro lado y que los podamos soldar sin ningún problema aunque en este caso estos equipos son doble impreso pues no hay problema que se agarre muy bien en ese caso lo vamos a cortar aquí perfecto y aquí lo vamos a tener así en ese caso yo ya le he hecho ese procedimiento o ese mismo corte a todos estos que vamos a cambiar pues para no halgar tanto este video entonces les voy a mostrar como instalar los condensadores electrónicos nuevos entonces aquí yo ya tengo la misma referencia 16 voltios a 470 micras en este caso la línea blanca que me aparece aquí sería el negativo lo que me va tiene que coincidir con la línea blanca de donde está el diagrama importante tener en cuenta que en algunas board una main board este diagrama esa parte blanca a veces no coincide con la línea blanca entonces hay que tener en cuenta que esto pueda pasar porque pues lo podemos colocar al revés entonces algo que es muy práctico es basarse en otro que tenga la misma referencia y que esté en perfecto estado en este caso este está en perfecto estado y la línea dorada o blanca podría ser en otra marca de condensado eléctrico estrolítico esta coincide con la línea blanca de la tarjeta entonces yo también me doy cuenta que en esa parte no hay ningún problema entonces vamos a colocarlo en ese caso vamos a colocarlo en la parte donde retiramos el malo en ese caso aquí retiramos dos vamos a hacer a colocarlo en ese caso vamos a agregar un poco de pasta térmica en esta parte y pasta térmica puede ser por el otro lado entonces vamos a coincidirlo donde lo retiramos para eso podemos ayudar un poco con el cautín en caso que queden que residuos de soldadura en esta parte no podamos vamos a agregarle un poco de pasta para soldar vamos a introducirlo o que coincidan los orificios y con el en el otro lado vamos a comenzar a soldar una punta agregar calor en una punta y luego en la otra con la mano vamos haciendo una presión hacia al frente y vamos ahí ya nos prácticamente lo tenemos casi soldado pero le vamos a hacer una pequeña fuerza para acabarlo de soldar para eso vamos a agregar un poco de soldadura en la parte de esta parte donde están los puntos vamos a agregar un poco de soldadura vamos ilundiendo poco a poco si hay que agregarle agregamos otro poco de soldadura perfecto perfecto aquí ya tenemos el condensador instalado vamos a hacer otro vamos a instalar otro en este caso uno que va al lado del que ya instalamos vamos a realizar el mismo procedimiento como les dije a veces puede quedar ese soldadura en la parte de acá arriba solamente lo que hacemos es retirarle un poco el exceso le agregamos pasta para que nos quede mucho más fácil poderlo introducir o introducir los pines dentro de las orificios donde van nuevamente el condensador entonces hacemos este procedimiento lo sostenemos aquí descalentamos un lado podemos ir ensayando uno por uno otro lado vamos aplicando haciéndole una fuerza hacia adelante perfecto aquí ya lo tenemos también aquí ya nos está saliendo sin ningún problema aquí ya tenemos dos condensadores instalados la ventaja de este procedimiento se podría decir es que a veces dispendioso en estas tarjetas que son doble impreso puede retirar la soldadura puesto que la soldadura viene muy adherida y con el desoldador se complica a veces retirar y hay que aplicar mucho calor en la tarjeta este método funciona muy bien y pues permite que la tarjeta no va a sufrir mucho en la parte de calentamiento otra cosa pues que no tenemos que cortar en esta parte cuando ya lo hemos instalado como ya los cortamos antes entonces no tenemos que volver a cortar acá utilizando esta opción entonces lo que voy a hacer es pues comenzar a instalarlos uno por uno en este caso pues me faltan más voy a empezar a instalar y pues ya les mostraré al final del video como quedó todo bueno amigos ya aquí prácticamente ya estamos acabando de terminar de retirarlo o cambiar mejor dicho los los condensadores electrolíticos ya me falta prácticamente uno en este caso pues lo voy a terminar de los de 16 voltios o 470 micras entonces lo vamos a ubicar mismo procedimiento que hemos realizado con los demás entonces vamos a aplicar acá un poco de calor hay que tener paciencia realmente no comenzarlo a a hundir el filtro demasiado porque pues no nos va dar muy bien no nos va a entrar como debe ser bueno como ven aquí ya lo he instalado ya queda por último pues revisar que todos tengan la polaridad correspondiente es decir que lo hayamos colocado en la posición que es y vamos a limpiar en este caso vamos a limpiar la zona donde soldamos en ese caso pueden utilizar un limpiador electrónico en ese caso yo tengo un limpiador electrónico aquí un limpiador un cepillo vamos a hacer una limpieza acá algunos hablaban de lo de la estática al aplicar el cepillo hacer este pequeño movimiento pues no nos vamos a quedar aquí haciéndolo mucho tiempo entonces no vamos a no vamos que vamos a crear grandes corrientes solamente lo que vamos aquí es limpiar la zona donde hemos aplicado la soldadura en tal caso si no quisieran limpiarlo lo pueden dejar así igual va a funcionar sin ningún problema pero si tienen algún limpiador lo pueden aplicar y retirar en ese caso pues el exceso de pasta de soldado para soldar y pues la apariencia pues va a quedar también muy bien ¿no? que vamos a retirar todos esos residuos que quedan pegados en el impreso lo vamos a retirar en las partes solo en las partes donde hicimos el cambio de los condensadores verificamos donde hicimos dicho cambio y limpiamos el exceso como les dije de pasta para soldar bueno ahí ya hemos realizado eso esperamos un momento que el limpiador se evapore un poco perfecto perfecto y hacemos la comprobación nuevamente que estén todos instalados como pueden ver ahí hemos ya instalado 10 condensadores el otro lítico de una referencia y otro pues de otra referencia diferente que ya los tenemos aquí y han quedado perfectamente vamos a aprovechar que pues este equipo como lleva bastante tiempo trabajando le vamos a cambiar de una vez le vamos a dar el cambio de la la batería o la pila de la BIOS ya la he retirado antes de hacer del trabajo la vamos a colocar a poner una nueva en este caso la va a colocar una nueva para que quede totalmente pues funcionando mucho más tiempo sin ningún problema que la he instalado solo nos queda hacer la prueba de seguro que va a funcionar sin ningún problema puesto que el equipo las fallas que presentaba eran generadas por un mal filtraje o una mala capacitancia que estaba perdiéndose a través de estos condensadores electrolíticos que estaban fallando ya solo hacerle la prueba y van a tener una tarjeta funcionando por mucho más tiempo bueno amigos espero que este videotutorial le haya sido de su interés si les gustan estos temas te invito a que veas mis otros videotutoriales dejes tus comentarios los invito también a que entren a la página del foro www.arregle.com crean su usuario y también nos podemos ver por esa comunidad o por ese foro también los invito si les gustan los temas de electrónica y de pronto no es suerte y quieren aprender estos temas y siempre les ha motivado aprender un poco esta parte el canal eletrosoto en el canal eletrosotox también les hablaré de temas más que todo no especificando o aclarando los temas de electrónica como tal que de pronto aquí no hablo con más detalle y que de pronto quedan algunas inquietudes espero verlos también por ese canal chao chao se cuidan y que de pronto